Bien, señores, tres temas breves para el día de hoy. El primero es con relación a las actividades que vimos el fin de semana de los diferentes partidos políticos y candidatos en todo el país. También de todo lo que dicen los candidatos y los partidos sobre qué ocurrirá en las próximas elecciones. Presten la atención a algo. Cómo los líderes del Partido Revolucionario Moderno, el presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron actividades en todo el país, en las zonas que le correspondían y ustedes ven que están acompañando a sus candidatos. A mí me llama mucho la atención porque aunque vi una actividad del presidente Fernández en Santo Domingo Norte, no veo toda esa cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano y de la Fuerza del Pueblo acompañando y realizando las actividades correspondientes a este periodo del proceso electoral. Hoy estamos a 32, 33 días del cierre de campaña. 34 de las elecciones creo que mencionamos esta mañana. Y no estoy viendo, parece ser que ese argumento que estamos viendo de abstención, de votación y todo eso, porque yo no sé cuánto cuesta irse a la calle y subirse en una patana. O subirse en su propia yipeta, que todos tienen yipeta. Todos tienen yipeta. O sea, qué bonito sería una foto en una caravana en el Distrito Nacional de Danilo o de Leónel con su hijo. ¿Verdad? Un apoyo directo. O de todos esos grandes 4, 5, 6, 7 miembros del Comité Político del PLD con mucha fuerza en sus diferentes provincias y con recursos que se sumen a esos candidatos y que se sumen a esa alianza. Yo no los estoy viendo. Si ese comportamiento lo estamos viendo ahora en procesos de fin de semana y de caravana y de todo, ¿cuál va a ser el comportamiento del día de las elecciones? ¿Se hará el esfuerzo que hay que hacer? ¿Delegados, dirigentes, logística? ¿Llevar a la gente a buscar los comités? ¿Qué ocurrirá en ese momento, ese día? Por otro lado, en el área de educación queremos reiterar y mira que podemos ver en la prensa de hoy titular que dice que faltan talleristas para la tanda extendida. No, no faltan talleristas y que los estudiantes no están dando nada por la tarde que vuelven a dar español o matemáticas. Lo que está faltando es un programa claro. O no estamos discutiendo los libros de texto, estamos discutiendo los contenidos, estamos discutiendo si las aulas son suficientes. todavía estamos analizando si la totalidad de los estudiantes reciben la tanda extendida. Creo que faltan 600 mil o 700 mil estudiantes dentro de centros educativos que no reciben la tanda extendida. Tanda extendida me refiero a la parte básica desayuno o merienda y comida. Imagínate de qué estamos hablando. Estamos hablando de que no sólo es que no hay talleristas es un efecto en cadena. Tenemos definidos los programas que le vamos a dar a esos muchachos en ese 1 a 4. tenemos definidos si es deporte, si es cultura y luego cuando usted dice oigan bien que hay 5 mil centros educativos y multiplique eso por 2 o 3 como es que le ponen talleristas usted tiene que buscar 15 mil personas para sumársela al presupuesto. Entonces queremos reiterar esto y hemos hecho varios comentarios con respecto a la necesidad de sentarse a hacer un plan básico de educación. Estamos en un punto en el que tenemos podemos hablar de educación 4.0 5.0 podemos hablar de nanotecnología de robótica de educación digital de todo lo que tú quieras pero tenemos que irnos ahora mismo a diseñar un plan básico de educación un plan que garantice a 2.700.000 niños preferiblemente dominicanos todos y jóvenes que reciban lo básico que hayamos determinado. Hemos diseñado tantos tantas áreas para poder incluir en este proyecto educativo que nunca serán suficientes y todavía no hemos terminado con las aulas con los pupitres todavía estamos definiendo si una tabla o un libro y sobre todo que todavía estamos definiendo el contenido de ese libro vámonos a cinco materias con dos platos de comida y un buen deporte y vamos a ir tratando de buscar que todos los jóvenes reciban esto y adecuarnos a ese presupuesto si no no vamos a lograr nada y vamos a durar años y años si yo no me equivoco nosotros tenemos más de 10 años con el 4% y creo que vamos por 300.000 millones y todo no es dinero todo no es dinero también podemos que tenemos vamos a garantizar esto a quien le vamos a dar transporte escolar a quien lo necesite pero vamos a tratar de de no llenar eso cuando tuve datos como ese que están haciendo nuestros jóvenes en dos horas diarias nada nada o el mismo ejemplo de la seguridad escolar yo estudié en un colegio de 600 700 alumnos y no había en ese tiempo guardián había un portero que tenía toda la vida en el colegio que te dejaba entrar o salir que saludaba a los padres que te acompañaba y te abría la puerta del carro o si tu te iba te acompañaba a tal acera cuidaba a las personas que venían a vender para que no vendían por la verja lo que te vendían a los estudiantes pero ese era el guardián era el que ayudaba y los papás lo conocían por su nombre los estudiantes bien una persona del colegio cuánto cuesta ponerle dos de eso a cada hora que estamos bregando con cuchillo con banda con droga con todo eso ponganle dos a cada centro educativo diez mil hombres dos dos yo creo que para como van las cosas yo creo que lo que hay que sentarse es decir vamos un poquito a lo básico porque con todo no se puede al mismo tiempo no se puede no se puede